Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Por algo le llaman María la bandida. Les pone un hasta aquí e incluso les dice que continúa con la limpia, que ese es el siguiente paso de la cuarta transformación en su sexenio. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque incluso ya salió Lorenzo Córdoba a burlarse de todos nosotros. Y esto de verdad que sí da muchísimo coraje porque en primer lugar pues tenemos aquí que ya salió un juez a liberar al fiscal de Morelos como si él no hubiera hecho nada. Como si todo estuviera bien y como si no le debiera nada a la justicia mexicana y sobre todo a nosotros los mexicanos, no tanto a la justicia porque ya sabemos que el Poder Judicial pues ha tenido de todo menos pues hacer su trabajo, no el brindarnos el derecho a la justicia que todos tenemos. Pero no solamente eso, sino que ahora aquí dicen pierde AMLO y la Fiscalía General de la República. Pues no, yo creo que el presidente López Obrador no pierde nada ni la Fiscalía tampoco, sino los que perdemos. Somos nosotros los como mexicanos, no la el pueblo, la población. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, ahora Lozoya fue librado del caso de agronitrogenados sin pagar un solo centavo. Aquí como se puede ver, gracias a que Alonso Ancira estableció un acuerdo reparatorio del daño patrimonial, del cual pagó ya según 104 millones de dólares de un total de 216. Un juez consideró que ello beneficiaba a Lozoya, quien recibió 3.5 millones de dólares en suborno por autorizar la compra de una planta chatarra. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues dijeron, no, bueno, sí se llevó sus casi 4 milloncitos, pero pues no pasa nada, hombre, no va a pasar nada. Este, ni modo, el pobrecito, ¿cómo va a andar pagando estos millones? No, 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 pues ni modo, ya se los dieron, pues ya que se los quede. Y así, esto es a lo que el Poder Judicial le llama justicia, le llama hacer que los corruptos paguen, no ellos siempre a favor de la corrupción. Pero lo peor de todo es que nos informa el presidente López Obrador que el INE no hizo su trabajo para que migrantes mexicanos lograran votar desde el extranjero, desde Estados Unidos o Canadá. Y uno, y nosotros podemos decir, híjole, pues el INE no hizo su chamba, entonces en ese momento pues le correspondía a Lorenzo Córdoba y qué malvado y todo eso, ¿no? Y sabemos que Lorenzo Córdoba, a final de cuentas, pues es un corrupto de lo peor. ¿Pero qué fue lo que nos informó el presidente López Obrador que nos dejó con los ojos abiertos? Pues, fíjense nada más que el día de hoy en la mañanera se acerca un periodista al presidente y comenta que fue precisamente un ministro quien detuvo la resolución que permitía a con nacionales en el extranjero participar en las elecciones de 2024. Fue el Poder Judicial quien frenó precisamente todo este asunto que llevaba varios años en proceso para que ellos pudieran hacer efectivo su derecho al voto y a la democracia. Y gracias a que un ministro se le hinchó y dijo, pues no, que no sea así. Ahora nuestros connacionales, nuestros hermanos que se encuentran en Estados Unidos y Canadá van a perder este derecho. ¿Ustedes creen que sea justo verdaderamente que el Poder Judicial determine si los mexicanos pueden o no pueden hacer valer sus derechos? Yo sinceramente creo que no, que eso no se vale, que eso es anticonstitucional, es inhumano y pues por supuesto es completamente ilegal, ¿no? Todo lo contrario a lo que se supone que ellos tienen que hacer, que es su trabajo, ¿no? A final de cuentas pues reaparece Lorenzo Córdoba y se burla del proceso democrático interno de los partidos. Él insiste en que fue una burla para todos los mexicanos y que bueno, el INE estaba mejor cuando él estaba ahí, vamos a verlo. El control de concesionalidad, lo que me preocupa es, miren, en el pasado había habido siempre actos anticipados, pero eran actos aislados. Aquí se formalizaron, hablamos de acuerdos de un partido político, hablamos de un frente que fue registrado y que fue avalado por la propia autoridad, por las autoridades electorales. Ahora el gran dilema va a tener que ser justamente, pues cómo se sigue conduciendo el proceso electoral con las reglas que tenemos cuando se ha habido, creo, lo he dicho así, lo he escrito, una condescendencia con estos actos que desde mi punto de vista son de simulación. Así que es un desafío adicional, o sea, en fin, porque claro, el peor escenario sería el escenario de que aquí las reglas no cuentan y que cualquiera pueda hacerlo. ¿Vienen meses de simulación aquí? No, yo creo que lo que vivimos fue la simulación, de lo que se trata es de que no sigamos teniendo ese control de concesionalidad. Y bueno, pues ahí está, para mí, simulación la que hizo el Frente Amplio, ¿no? Porque a final de cuentas vimos que tenían cuatro posibles, tres posibles, a final de cuentas, sale primero Krill y dice, no, yo le voy a manejar su campaña, su chill, si ella queda. Y luego ya Lito nos baja Beatriz Paredes y mágicamente la señora ni siquiera termina, ¿no? El proceso democrático interno de esta alianza, sino que solita, porque los demás se bajaron, ella queda, cosa que en Morena pues no ha pasado, pero aquí tenemos incluso la advertencia que les envía el presidente López Obrador durante su quinto informe de gobierno al Poder Judicial, porque esto no se va a quedar así, todas estas dagas que han hecho, lo que hemos visto anteriormente en este video, pues bueno, el presidente insiste en que la limpia está apenas por venir, vamos a escucharlo. Y otras, varias y fundadas razones, voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros, sean electos de manera directa por el pueblo y no los designe la élite del Poder Económico y Político de México. Así como se elige a los presidentes municipales, hombres o mujeres, a las gobernadoras, gobernadores, así como se elige a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros. No es cosa menor. Los impartidores de justicia deben servir al pueblo, a sus causas y a sus mandatos, y no, como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos. Y bueno, pues aquí están las declaraciones del presidente López Obrador, muy fuertes a mi parecer. Él nos dice que esto apenas va a comenzar, que la limpian al Poder Judicial apenas está por venir y que va a ser grande, incluso que nos va a dar el poder a nosotros los mexicanos de poder elegir quién nos va a brindar nuestro derecho a la justicia y a la seguridad. Y aquí tenemos también imágenes de cómo fue precisamente resguardado el presidente López Obrador por elementos del ejército mexicano tras su recorrido por el Tren Maya. Vamos a verlo. Vean nada más. Pues sí que iba muy bien, cuidado el presidente López Obrador. Y no sé ustedes qué opinen, pero yo al ver estas imágenes el día de hoy, de ya el primer recorrido del Tren Maya, oigan, hasta las lágrimas se me salieron de la emoción. Es un proyecto que ustedes, quienes tienen ya mucho tiempo siguiéndome, saben que hemos ido monitoreando, que hemos ido a los tramos, conforme ha sido su construcción y evolución, a grabar, a conocerlos, a platicar con la gente, con las personas, con ustedes quienes viven ahí, a escucharlos, a ver su opinión respecto a este proyecto. Y es prácticamente un sueño el verlo hecho ya realidad. Es algo que lo veíamos lejano y el día de hoy ya está aquí. Estoy emocionadísima y espero encontrarme a muchos de ustedes cuando se abra ya, cuando sea pues ya para todo el público. Ahí vamos a estar, créanos. Y pues bueno, nos da mucho gusto el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador. A mí personalmente me hace sentir muy orgullosa el formar parte de esta cuarta transformación, porque el tener o formar parte de esta 4T no necesariamente es desde un cargo público, sino desde los cambios personales, desde nuestras casas, desde nuestro comportamiento, o en mi caso, desde aquí, desde mi trinchera, poderles informar a ustedes todo lo que sucede todos los días. Así que, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Te quiero invitar a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Estás a favor o en contra de lo que propone el presidente López Obrador? Te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida, y nos vemos en el próximo programa.